Aprovecha el evento de ventas Invitation to Lexus. Desde tu casa o en nuestro concesionario, te entregamos tu Lexus sin la necesidad de papeleo. En Lexus of Kendal y Lexus of West Kendal. El lujo de verdad está cerca de ti con financiamiento del 0% en modelos selectos. El nuevo NX por $199 al mes o el RX a $299 por mes. Por firme y maneje sin pago inicial, además cubrimos tu primer pago. El lujo verdadero está todo aquí, todo en Kendal. ¡Gracias por ver el video!